¿Qué es el impacto de la gasolina? Los precios se incrementan en 0.99%, lo que te daría una inflación de los últimos 12 meses de 4.4%, y esa inflación quincenal sería la más alta desde enero de 1999. O sea, un punto porcentual nada más en una quincena. Exactamente, porque 0.8 nada más es de este incremento de la gasolina, el incremento directo. Ahora, dicen las autoridades que este incremento será un impacto único y que después las cosas se van a ajustar. ¿Es posible? Pues mira, es que lo vemos realmente difícil porque hoy día las perspectivas del precio del petróleo... Lo que tenemos que tener muy claro es que cómo se va a determinar el precio de la gasolina en México. Tiene un componente muy importante que es la referencia, el precio de la referencia internacional. El precio de la referencia internacional de la gasolina más el tipo de cambio, obviamente tiene mucho que ver con el precio del petróleo. Y hoy día, después del acuerdo de la OPEP del 30 de noviembre de recortar la producción, de llevarse a cabo el primero de enero, o sea, que se empezara a ver que sí iba en serio el recorte, más bien el precio del petróleo podría subir más, ¿no? De hecho, lo que vimos en los últimos dos días fue alzas del petróleo para arriba, ¿no? Entonces, si se consolida esto, pues yo lo vería muy difícil. Eso es nada más por el impacto directo del precio de la gasolina. Después están los alzas indirectas, porque, pues, cuántas cosas, bueno, mercancías se transportan por carreteras y hay un costo ahí de la gasolina, y también el transporte de pasajeros, pues tiene un costo muy importante, que es la gasolina, ¿no? Serían los impactos indirectos. No, todo, ¿no? Todo, todo se tiene que transportar. El efecto es hacia todos lados, nos decían ahorita los transportistas de carga. Pues nada más los fletes van a ser 6%, ¿no? Pues sí, porque su costo más importante es la gasolina, ¿no? El diésel, perdón. El diésel. Ahora, ¿qué tanto es realmente? A ver, ahorita platicábamos fuera del aire con Rafael Cardona y comentaba, esta es una liberalización artificial del precio de los combustibles por el componente fiscal que tiene el precio que pagamos todos por la gasolina. ¿Esto es así? ¿Tú lo ves así? No, no lo veo así, mira. Lo que tenemos que ver es que sí hay dos componentes que hay que poner atención aquí, que son muy importantes. El primero es la motivación principal de lo que estamos viviendo, es desmantelar un monopolio, que es Pemex, que es el que trae la gasolina, el único que la refina, el único que la distribuye, el único que la guarda y el único que la vende. Entonces la idea es decir, ¿sabes qué? Vamos a quitar el monopolio, vamos a dejar que la iniciativa privada pues poco a poco se vaya metiendo en los diferentes escalones del negocio de la gasolina. Que eso lo vemos definitivamente muy positivo, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo y poco a poco el sector privado le va a ir quitando espacios a Pemex. Y las ventajas van a ser que el sector privado tiene más recursos donde hay negocio para invertir, para modernizar, para que haya competencia, porque no nomás ahora va a ser uno del sector privado, sino van a ser varios y eso va a ser positivo eventualmente. Y el otro tema es que, bueno, un componente importante del precio de la gasolina, como bien dices tú, es el IEPS. Entonces el gobierno, pues obviamente si el precio de la gasolina sube y quieren mantener un IEPS, pues tiene que subir el precio y ya no subsidiarlo. Ahora, ¿cuál sería la alternativa? Si el gobierno federal dice, bueno, bajo el IEPS para que no suba el precio de la gasolina, pero entonces le dejas un hueco de ingresos que tiene que de alguna forma resarcir, ya sea subiendo impuestos en otro lado o haciendo recortes al gasto. El año de 2017 es un año muy complicado porque de hecho ya hicieron un recorte importante al gasto. Entonces también se ve muy difícil que el gobierno pudiera haber bajado el IEPS para que no sea tan alto el impacto en el consumidor, ¿no? Entonces como que hay que ver todo como en bona, ¿no?